Píratas del Caribe No, no, no penséis que estábamos mirándose del Caribe ¿Os la sabéis también? Sí, sí ¿Crees? Yo seguro que sí, se las grabas todas ¿De verdad me has venido solo a saludar? Pensarán que estoy loco a pedir que vuelvas Hoy maldigo la plaza, la hora de la ciudad El colchón y los minutos que te recuerdan De ti me quedan cinco vales por un beso De esos que juraban viajes de los cuales solo dos Menos tres, la sumaremos Y si hoy no reconocemos Yo doy las gracias, tú la espalda Luego, adiós París no será la ciudad del amor mientras vivan en Madrid Y las agujas darán media vuelta al reloj Y en Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América ¿Quién quiere recorrerte a ti? Puede que te acuerdes de mí, allí Así que vuela alto, vuela alto, vuela alto, vuela alto, hoy Así que vuela, vuela alto, vuela alto, vuela alto París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas darán media vuelta al reloj Y en Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América ¿Quién quiere recorrerte a ti? ¿Quién quiere recorrerte a ti? Puede que te acuerdes de mí, allí Así que vuela alto, vuela alto, vuela alto, hoy Así que vuela alto, vuela alto, vuela alto, hoy De verdad que has venido solo a saludar Pensarán que es tu y lo cual pedir que vuelvas